Claro que sí, siempre arranca, ya están jugando conca y talleres. El que va saliendo con la pelota para acá es el Cholo Guineasú. La va sacando ya sobre el sector derecho para el cuadro de Godoy. Uno de los hombres que juega en el fondo, en el conjunto de Córdoba. La tocaba ya Comar, Comar jugó en boca. Y tuvo algún entredicho con Pablo Pérez. Va saliendo con la pelota para acá Gandolfi. Ahí la tiene Gandolfi. Lo espera para allá Pablo Pérez. El que va subiendo sobre el sector izquierdo es Vian Escobar. La pelota la tiene talleres. Aquí estaba Menéndez. El que sale y el que recupera la pelota es el conjunto de Boca. Ya la tiene Benedetto. Pelotazo largo, 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 largo que se pierde por un costado. Señoras y señores, ahí lateral defensivo. ¿Hasta dónde va Fabra? Mete en el centro. Le pega, le pega, le pega Benedetto. Va el remate de Pérez. Ahora se viene Pavón, 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 Pavón. Señoras y señores, al minuto llegó Boca. Este es Reynoso, juega bárbaro al 10. Se viene Reynoso, 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 Reynoso. Llega Peruzzi. Se viene Peruzzi, Benedetto, libre, libre, libre. El Junior Benítez. Se metía a Ventancurra, le pega Pérez. Después intentó Taco Benedetto. Saque de arco para Talleres. Aquí la quiere Pavón, Pavón. Le quedó para la zurda. El que marca Pablo Pérez. La recuperó rápido Talleres. Quiere pegarle Menéndez. Se viene con la pelota Peruzzi. Acompaña para adentro Pablo Pérez. Sigue Peruzzi, Pavón, Pavón, Pavón para Peruzzi. Vale, 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 vale. El arquero, el arquero, el arquero, el arquero. Señora, sí, señora. Rebota la pelota en la herrera. Gran jugada de Peruzzi. Y si lo ven, está libre, y está libre, y está libre. Y viene en el centro. Y Boca quiere el primero. Ahí sale con la pelota Herrera. Otra vez llegó Boca. Pérez, quiere pegarle Pablo Pérez. El centro de Pérez. Benedetto, Benedetto. El Junior. Gol. Gol. De Boca, de Boca, de Boca, de Boca. De Junior Benítez. Señoras y señores, Boca. Más Junior que nunca. Boca 1. Taller es 0. Boca puntero absoluto del campeonato. La dejaba ya para Bentancur. Le va a pegar. Bentancur le va a pegar. Y le pegó. Boca se hizo dominante del juego. Después lo ratificó con el gol. Y a partir de allí se le simplificaron las cosas. Ramis, Reynoso. Gran pelota para Ramis. Gol. 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 De Talleres de Córdoba. Gran pelota de Reynoso para Ramis. Buena definición del delantero. Ahora cuando se iba al primer tiempo. Boca 1. Talleres 1. El gol lo hizo Ramis. Pablo Pérez. Libre Benedetto. Está habilitado. Junior. El arquero Herrera. Bentancur. Señoras y señores. Se viene Bentancur. Bentancur. Traba Bentancur. Llega o no llega. No llega. Señoras y señores. El saque de arco para Talleres de Córdoba. El partido sigue 1 a 1. Benedetto. Puede pegarle. Benedetto. Gorgner. Ahí. Tiro de esquina para Boca. La sacó para Gago. Gago. No lo cante. No lo grite. No se abrace. Tiro de esquina para Boca. Que quiere ganarlo. Está refugiado ahora Talleres. Cerca de su área. Gago. Fabra habilitado. Fabra habilitado. Fabra. Oh. Palo, 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 palo. Lo podía Pabón. Palacios. Lo espera para Cabercini. Ahí va Palacios. Saque de arco para Boca. Palacios. Peruzzi. Palacios le ganó a Peruzzi. Se viene Talleres. La pide Rescaldani para adentro. Rescaldani. Reynoso, 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 Reynoso. Gol. 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 De Talleres de Córdoba. Le quedó la pelota a Reynoso. Lo da vuelta a la T. Ahora Talleres le gana a Boca por 2 a 1. La sacó para Bentancur. Bentancur. El arquero notable. La busca Fabra. Intentaba y no podía. La sacaba Niñazú.